Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Los auditores de la Contraloría General de la República encontraron en esas seis corporaciones autónomas regionales que los recursos de esas transferencias para el sector eléctrico que deberían ser utilizados para subsanar los daños ambientales se invirtieron en bienes administrativos o logísticos, inmuebles urbanos y vehículos, así como el pago de servicios en comunicaciones y hasta para el transporte de los funcionarios. Yacid Pulido, que es el delegado de la Contraloría en el Medio Ambiente, nos explica y nos dice cuáles son esas corporaciones autónomas regionales en donde se encontraron estas falencias. Hay que aclarar que la contribución parafiscal del sector eléctrico la reciben 27 corporaciones autónomas regionales, sin embargo, la auditoría de cumplimiento se le practicó a seis de ellas. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, del centro de Antioquia, Corantioquia, de las cuencas de los ríos Negro y Nare y Cornare, de la Guajira, Corpo Guajira, del Guavio, Corpo Guavio y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRAM. Las empresas generadoras, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, han sido muy oportunas en transferir esos recursos a las corporaciones. La situación detectada con grandes deficiencias se presenta en la ejecución de los mismos por parte de las corporaciones autónomas regionales. También se encontró que en algunas corporaciones se dejan improductivos esos recursos por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, en la CAR, Cundinamarca, se han dejado en cuentas de ahorros más de 11 mil millones de pesos procedentes de esas transferencias desde el año 2012. Informó desde la sede de la Contraloría General de la República en Bogotá, Edwin Suá. ¡Gracias!